Cuando te hablé de amor Lo mismo que un alma herida Hoy no hago más que llorar Por tus ojos Mágicos sueños te vi Por tus ojos Todo mi bien perdí Y con pena Recuerda mi corazón Eso que ayer Te vi nacer Mi dulce ideal de pasión Cuando vi tu calda Que de sonrisas llenabas Nunca pensé que ocultaba Lágrimas para mi amor Y rota ya la fe De la esperanza mía En mi canción de agonía Mil veces tu amor nombré Las lágrimas que derramo Las lágrimas que derramo son por las cenizas de tu falsedad Y en mis angustias te llamo Rogando que tengas piedad Ven que te espera quien siempre te quiso Con el más profundo sentir Ven que preciso tu voz que es hechizo Del sueño celestial de vivir Baby Baby Que de la esperanza mía No es un caminador de vivir No es un caminador de vivir No es un caminador de vivir Que necesita